Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, Dulce Marroquín de 16 años desapareció el pasado 30 de marzo en San Juan de Aragón. Sus familiares exigen agilizar su búsqueda. Brenda Salas, tú nos tienes más información de esta desaparición de esta jovencita. Cuéntanos, por favor, buenas tardes. Así es, Irán, buenas tardes. En este momento nos encontramos sobre Avenida Central, a la altura del metro Villa de Aragón, donde los familiares y amigos de Dulce y Girel Marroquín han cerrado, han optado por manifestarse de forma pacífica para exigir a las autoridades que agilicen las labores de búsqueda de esta menor, quien desapareció en la puerta de su escuela el pasado jueves 30 de marzo. Para más detalles me acerco aquí con la madre de Dulce, la señora quien con angustia está aquí presente, esperando que las autoridades le den alguna respuesta. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes, buenas tardes. Después platíquenos, ¿qué le han dicho las autoridades? Ustedes levantaron una denuncia. Sí, levantamos una denuncia aquí en Ecatepec y no hemos tenido respuesta, no nos han dicho nada. Nosotros hablamos para allá, para ver qué nos tenían y definitivamente no hay nada. Y pues por eso tuvimos que tomar esta extracción, ¿no? Porque queremos respuesta, quiero a mi hija en mi casa, con nosotros. No sabemos quién la tiene, no sabemos dónde está y pues sí, queremos respuesta desde las autoridades, por favor. Muy bien, pues ahí las palabras de la madre de Dulce Girel, marroquín. A mis espaldas, como puedes ver, la vialidad permanece cerrada y al grito de las consignas, Dulce Girel, te queremos de regreso. Bueno, pues es el llamado que se le hace a las autoridades. También es un aviso a los automovilistas que circulan por estas vialidades para que tomen precauciones, pero sobre todo para la ciudadanía, para que no sea indiferente ante lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, Irán. Bien, Brenda, estaremos muy al pendiente de la situación de esta jovencita y todo lo que ocurra alrededor de este terrible caso. Si ustedes han visto a Dulce, si saben dónde está, si conocen su paradero, cualquier información será de mucha utilidad. Gracias, Brenda. Nos vemos, Irán.